La humanidad se encuentra en las condiciones ideales de engaño y de perversión y de que nadie levanta la cabeza ya para defender la verdad para que el mal pueda tener éxito porque los malos triunfan cuando los buenos se quedan callados ¿Vamos a seguir callados? ¿Vamos a seguir con ese cristianismo? ¿Dónde están los caudillos del siglo XXI, los hombres y las mujeres que hablen, que digan la verdad? Estoy compartiendo una serie titulada, esta es la sexta parte, imagínense, la sexta parte titulada La bestia que sube del abismo ¿Les gustó el título? La bestia que sube del abismo Abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 11 Y les voy a recomendar dos cosas La primera, todas estas conferencias, estas series Tienen el propósito de que ustedes puedan oírlas desde el principio Pero me tocó compartir la sexta parte aquí en la Iglesia del Sur Las otras las he compartido en Toluca, en México, etcétera, etcétera En otras iglesias Así que es muy importante que ustedes aprendan a desarrollar el oído Y no solamente oír, bueno, oímos de David y Salomón y Pablo y la ley y la gracia, etcétera, etcétera Sino que las series tienen el propósito de parte de la A a la Z Y en estas series es una serie apocalíptica, profética, escatológica, histórica Que he desarrollado por la gracia de Dios con la ayuda del Espíritu Santo Para poder ilustrarles a ustedes el mundo espiritual que nos rodea Las características del mundo espiritual que nos rodea La influencia que ahora en el siglo XXI está teniendo con más fuerza que nunca jamás Porque cuando ya las naciones comienzan a oficializar y a decretar Que se va a permitir la pedofilia Que se despenalice el aborto Que vamos a crear una super raza Que fue el pensamiento de los nazis Y que ahora vamos a No vamos, sino que ya están en operación Computadoras interdimensionales cuánticas De 3, 4 metros de altura Por un hombre que se llama Jordi Ross Un ingeniero multimillonario Que está fabricando computadoras interdimensionales cuánticas Para conectarse con los extraterrestres Y esta persona dice Esto desde hace un mes para acá Están saliendo tantas cosas ya cada semana Impresionante Como ve el mundo Acelerándose, convergiendo Al final de la historia humana Dice este señor de las computadoras cuánticas interdimensionales Que tiene el propósito y que no nos asustemos Cuando nos comuniquemos Y digan que son demonios Porque van a ser demonios buenos Así lo dijo Que están preparándonos para un mundo mejor Y que alguien Ya sabemos quién fue ese alguien Le dijo en su corazón Que se comunicara con estos seres extraterrestres Que nosotros sabemos quiénes son Y que no son de ninguna manera Entidades espirituales Buenas, bondadosas Ni benéficas Para la raza humana Y así mientras más rápido Nos acercamos al final de la historia Más engaños Más mentiras El ser humano experimentará Y estamos en un mundo Como dice la Biblia Cuyo el padre De la mentira Es Satanás Un mundo Donde Lucifer Primero de Juan 5, 19 Tiene al mundo controlado Y nosotros somos un pequeño grupo Que Dios ha sacado del mundo Todavía no Física ni terrenalmente Para que podamos Ser iluminados Por la fuerza más grande Y de energía que existe Que es Dios Y su Hijo Jesucristo Y podamos Abrir nuestro entendimiento A lo que está pasando En el mundo Y cuidar nuestra familia Porque ahorita el ataque Es contra la familia La agenda 2030 La agenda global El foro económico Que se reúne en Davos Suiza Cada año Todos estos hombres Que se encuentran detrás De estos movimientos Tratando de robar Su soberanía A las naciones Porque Si yo tengo una nación Que es México El presidente Es el que controla El territorio En Guatemala No se mete El presidente de México Es el presidente De Guatemala El de Francia Es el de Francia El de Inglaterra Es el de Inglaterra Pero ahora Ya no será El presidente de México Ni el de España Ni el de Francia Los que tengan El control De su territorio Esto es lo que se llama El robo De la soberanía De las naciones Ahora hay un grupo Élite Estoy hablando De siete Ocho familias De agencias No gubernamentales Que tienen el propósito De ahora Ellos Dictarles A los jefes De estado En el mundo Los protocolos Que hemos de Creer Que no debemos de creer Que debemos de comer Que no debemos de comer Que debemos de Hacer todo Y ahora Una de las agendas Uno de los protocolos Es Todo el continente americano Despenalice el aborto Todo el continente americano Implementa En las escuelas Primarias Que a los cinco años Enseñenles A los niños A masturbarse Ahora que todas Las escuelas primarias Y todos los libros De texto Tengan Pornografía infantil ¿A qué mundo Hemos llegado? Es posible Es posible Que esté a punto De legalizarse La pedofilia Que así como ahorita Si alguien aborta No puede El gobierno Hacer nada Cuando violen A un niño A tu nietecito De cuatro o cinco años De edad No va a haber Nadie que te defienda Ni el ministerio público Ni ningún juez Ningún gobernador Ningún municipio Ninguna autoridad Porque está Legalizada La pedofilia Más maldad Maldad Y perversión No existe Este es el mundo Preparado Para el surgimiento Del futuro gobierno mundial Que la Biblia Profetizó Hace más de Dos mil Quinientos años El anticristo Que segurísimo Que ya Nació Y en cualquier momento Saca la cabeza La humanidad Se encuentra En las condiciones Ideales De engaño Y de perversión Y de que nadie Levanta la cabeza Ya para defender La verdad Para que el mal Pueda tener éxito Porque los malos Triunfan Cuando los buenos Se quedan callados Cuando nadie Hace Nada Por los vulnerables Y los más vulnerables Son los hijos Los niños El otro día Estaba viendo Una reunión Que hubo Acerca de la Famosa película Ojalá que todos La puedan ver El sonido De la libertad Que hizo Un mexicano Con otro Con el actor Que hizo El papel de Cristo En la pasión Etcétera Etcétera Y esta película Fue hecha Hace como Cuatro o cinco años Pero fueron Este grupo De personas Uno de ellos Se llama Eduardo Berastegui Que fue un actor Aquí en México Otro Jim Caviercel Que fue el actor De la película La pasión Otro Monteverde Que fue el director Enel Gibson El autor Y productor De la película La pasión Fueron a una productora No queremos esto No queremos esto Durante cinco años Nadie quiere esa película Durante cinco años Hasta que encontraron Una productora No tan famosa Que dijeron Vamos a exhibirla Oigan Pero El tiempo Que escogieron Para exhibirla Está Indiana Jones Mundo imposible Son películas Taquillerísimas Y esta película No tenemos Ninguna garantía De que alguien La vaya a ver Ni que les interese Pues la estrenaron Y rompió El récord De exhibición En el mundo entero Más que Indiana Jones Misión imposible Y las que estaban De moda En Hollywood Dios Está Concientizándonos Y mostrándonos Como este grupo De personas Que aman La familia Y que aman Que se impida El tráfico De niños Para que el mundo Sepa lo que se está Haciendo Que están Robándose Secuestrando Más de 85 mil Niños Al año O tal vez más Escúchame De menos De 5 años De edad Que los violan Diario 10 veces 10 veces Y después Que ya No pueden hacer nada Los matan Y venden Sus órganos Vamos a seguir Callados Vamos a seguir Nomás el domingo Como hormiguitas Vamos a seguir Con ese cristianismo Donde están Las voces Donde están Los Donde están Los caudillos Del siglo XXI Las hombres Y las mujeres Que hablen Que digan La verdad Es un mundo Donde todo Mundo Se está Ocultando Y ahora Que ya Se exhibió La película Y que La presentaron Fueron Con compañías Como Disney Como Menciono 10 o 15 Compañías Y empresarios Dijeron No queremos Nada con esto O sea ¿Quién Puede Negarse A ir En contra Del tráfico De niños Les voy a decir Qué tipo De personas Esas personas Que no quieren Colaborar Ni impedir El tráfico De niños No son seres Humanos Son monstruos Son personas Deshumanizadas Aquí está El ser humano Aquí están Los animales Cuando el ser humano Ni los animales Un león No viola Sus hijitos Ni el león Se mete Con los cachorritos De otra De otra De otra Leona Ni los toros Con los becerritos Ni los En los animales No se ve esto Y cuando el ser humano Está aquí Y hace esto Desciende A un lugar Inferior A los animales Se llaman Monstruos Personas La Biblia Les llama Corrompidos Corrompidas Endurecidas Ya no tienen alma Ya se deshumanizaron En ellos ya no hay sentimientos Ya no hay emociones No hay nada Más que el dinero Más que el dinero El progreso La fama La popularidad Los placeres Los humanos Son ratas Ratones Que hay que usarlos Y si son los niños Y si son los niños Que también los usen Cuando el mundo Escúchame esto Llega un punto Al que ha llegado Porque siempre ha habido Pedofilia Lesbianismo Homosexualismo Transgénero Guerras Secuestros Etcétera Etcétera Siempre ha existido Esto en la historia Sin embargo Nunca En la historia Los gobiernos Lo habían Apoyado Oficializado Decretado Como algo Normal Como Actualmente Lo están haciendo Los gobiernos A todas las escuelas Primarias Enseñenles esto Asómate A los libros De texto De primaria Que tienen tus hijos Asómate Lo que le están enseñando Aquí en México Ya ha habido Grandes Concentraciones De padres De familia Quemando los libros Públicamente Nosotros No vamos A enseñarles Esto A nuestros hijos Padres valientes Que se enfrentan A los directores De escuela Y que están Haciendo Lo imposible Por ir en contra De tanta maldad Nosotros Como iglesia Que podíamos hacer Voy a estar Platicando Con el pastor José Hace unos momentos Le damos Gracias a Dios Que en Toluca Ya vamos a iniciar Una escuela Para niños Cristiana Y aquí ya En el norte Y en el sur Vamos en el norte A hacer una escuela Cristiana también Acompáñenos A orar Porque vamos A dejar a nuestros hijos Y tenemos que sacarlos Del mundo En el cual Se encuentran Y no Como decía La mamá De los Weisley Los grandes Misioneros En Inglaterra Prefiero que Mi hijo Sea una persona Bruta Y santa Y no un Diablo educado Mil veces Mil veces Mejor Que no Se ingeniero Ni que sea Abogado Que crezca Con Jesucristo Y que sea Un hombre De valor De integridad De conducta Y de ética Moral Que es lo que El mundo Necesita Y no un Diablo Educado De Harvard De Yale De Princeton De que sirve Que puedan salir Con la cabeza Inflada Y premio Nobel Y ciencias Políticas Y filosofía Y por aquí Por allá Y por dentro Corrompidos En su alma Moralmente Un mundo Completamente Alejado De Dios Este mundo En el cual Tú y yo Nos encontramos Que está llegando Ya porque Dios No se va a caer Con los brazos Cruzados Hemos llegado Al final De la historia Nos muestra Claramente Que se va a levantar Un hombre Llamado El anticristo Y al anticristo Se le llama La bestia Fíjate nada más Ni monstruo Ni leopardo Ni oso Ni león Una bestia Y cuando la Biblia Usa la palabra Bestia Se refiere A un animal Depredador Cruel Y sanguinario O sea Guiado Por instintos Nada más Sin embargo Cuando Al anticristo Se le llama Perdón La bestia La bestia No es el anticristo Lo vimos En la conferencia Hace unos momentos Anterior La bestia Va a ser Un principado Satánico Porque En el antiguo Testamento Sobre todo En el libro De Daniel Se mencionan Bestias A los Imperios Como en Daniel Capítulo 7 Vayamos rápidamente Al capítulo 7 De Daniel Para ponernos En contexto Y vemos nosotros Y vemos nosotros Que cuando La Biblia Menciona Bestias Y por eso Siempre he dicho Los que trajeron Su Biblia Se van a ir en el rapto Que tristeza Que tristeza Que muchos de ustedes Vengan el domingo Sin Biblia Me parte Me parte El alma Daniel Capítulo 7 Daniel dijo Miraba yo En mi visión De noche He aquí Que los cuatro Vientos A los que les Interesa En su Biblia Arriba de la palabra Vientos Pone la palabra Como suena R U A C H R H Que es la palabra Hebrea Que significa Espíritu Y se pronuncia La C H En el hebreo Como J Ruaj Ruaj Como J Ruaj Kadosh El O Ruaj El Espíritu Santo Ruaj El Kadosh En el hebreo Es Ruaj Aquí Que los cuatro Espíritus Del cielo Combatían En el gran mar Y vean La asociación Aquí arriba Cuatro Espíritus Y abajo Y cuatro Bestias Grandes Diferentes La una Y la otra Subían Del mar Porque del mar En esta serie Estamos profundizando Como ustedes No se imaginan En la palabra De Dios Si leemos Apocalipsis Trece Del uno Al dos Vi una gran Bestia Que subía Del mar Con cuerpo Del leopardo Los pies Como oso Una combinación Entre leopardo Entre un león Entre un oso Que son las bestias De Apocalipsis Siete Y lo mismo Y lo mismo Se dice Una bestia Que subía Del mar Porque Hay estas bestias Que no pueden ser seres humanos Un ser humano Se muere Y se acabó Tu oportunidad Hebreos Se hindú No hay reencarnación No regresas A una vaca Ni según tu karma Esos son Invenciones De los seres humanos La Biblia dice Tú te mueres Hoy en la noche Se acabó Por toda la eternidad Cualquier oportunidad Que tenías De salvar tu alma Y el momento En que tú te mueres Hoy en la noche O mañana O lo que sea En ese mismo momento Estás O en el centro De la tierra En el infierno Desciendes así Pero rapidísimo O te están esperando Los ángeles Hoy en la noche O mañana Para llevarte A la presencia De Dios La Biblia Solamente habla De dos lugares Cielo O infierno Para los seres humanos Para los demonios Está el abismo La bestia Que sube Leemos nuestro texto En Apocalipsis Once siete La bestia Que sube Del abismo No puede ser Un ser humano El que esté En el abismo Porque solamente Los demonios Están en el abismo Y ángeles caídos Los espíritus humanos Cuando mueren Descienden Al infierno El abismo Es el lugar Para los demonios El infierno Para los espíritus Humanos Y el tartarus Según de Pedro Capítulo 2 Para los ángeles caídos Que están encerrados En prisiones De oscuridad Así que la Biblia Nos menciona Tres lugares Invisibles Que están Todos En el centro De la tierra Y cuando dice Y cuatro bestias Grandes Diferentes La una Y la otra Que subían Del mar La primera Como león Versículo 5 La segunda Como oso El número 6 La otra Como leopardo La cuarta bestia Capítulo 7 Etcétera Etcétera Nos muestra La Biblia Que estas bestias Pues no son animales Que surgieron Del mar Una le llama El oso A otra Como un leopardo A otra Como un león Son espíritus De principados Satánicos Que en cada Imperio Del antiguo Testamento El imperio Asirio El imperio Egipcio El imperio Babilónico El imperio Medo Persa El imperio Griego Y el imperio Romano Todos estos Imperios Del pasado Cada uno Tenía Sobre de ellos Un principado Un jefe Satánico Que influía En los Líderes En los Emperadores En los Faraones En los Césares En los Presidentes En los Primeros Ministros Porque estos Principados Satánicos Que están Bajo la Cobertura De Lucifer Que se le Llama Satanás Que no es Un hombre Satanás Satanás Significa Enemigo En el Hebreo Satán Enemigo Diablo Significa El acusador Pero el Nombre Es Lucifer Un querubín No es Ángel Lucifer Es un Querubín No es un Serafín Es un Querubín Son Distintas Características De estas Criaturas Del mundo Invisible Espiritual Entonces Cuando se Mencionan Que son Bestias Se están Mencionando A los Principados Satánicos Que entran En Alejandro El Magno En Abuconosor En Benito Mussolini En Adolfo Hitler En Napoleón Bonaparte En Aníbal En Gengis Khan En todos Estos Líderes De la Historia En todos Los Césares Romanos Que dijeron Adórennos Como Dioses Calígula Nerón Todos Los Césares Romanos Ordenaron Al mundo Que ellos Eran Dioses Hitler Surge Hace 75 Años Aproximadamente En Alemania Y llega Un punto En la Cúspide De su Gobierno Que dice Hitler Yo Soy Dios Y vamos A eliminar A todos Los judíos A los Incapacitados A los Gitanos A todos Los homosexuales Vamos a eliminar A todos Los que no Son Güeros Y vamos A crear Una Super Raza La raza Aria Porque somos Los escogidos Por los Dioses Para gobernar El mundo El mismo Sueño De los Nazis Se acaba De desenterrar En el Siglo XXI Y ahora A través De una Organización Que se llama Métete A Google Y Encuéntrala Yo te estoy Hablando Por hablar Foro Económico Mundial Que se Reúnen En Davos Suiza Los más Grandes Industriales Trillonarios Del mundo Bill Gates Rockefeller Rothschild Los Clinton Los Obama Etcétera 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 Se reúnen Se reúnen Para planear Cómo Controlar A los Gobernantes De las Naciones Para que a Través De los Gobernantes De las Naciones Los gobernantes Les digan Mira Fulano De tal Vas a Meterle A todas Las escuelas De tu País La ideología De género Vas a Meterles A toda La A todos Los niños De tu País Que Él Puedes decir Que no es Ella Y ella Puede decir Que no es Él Que no se Metan con Ellos Y en California La Semana Pasada Nada Más La Semana Pasada Escúchame En California En Estados Unidos El Gobernador Acaba De Dictaminar Que a Los 12 Años Los Niños Pierden Su Patria Potestad Y Pasan A ser Hijos De Papá Gobierno ¿Sabes Qué Significa Esto? Que Al cumplir Los 12 Años Tu Hijo A lo 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 Está En Sexto De Primaria O En Primero De Secundaria No Sé El Gobierno Llega Con Un carro Pepito ¿Dónde Estás? Supimos Que acabas De Cumplir 12 Años Nos Vas A 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 Si A A A A Nosotros no somos los que los educamos moralmente Ni les damos los principios de ética ni de conducta Es papá gobierno Se imaginan al mundo al que hemos llegado Santos de Dios que están escuchando esto Y ustedes por la televisión Un mundo loco Bola de psicópatas Corrompidos hasta los tuétanos Y no hay un no No hay voces No hay personas que se levanten Aquí en México gracias a Dios que hay Cientos de padres de familia que están quemando En parques los libros Haciendo protestas No vamos a enseñarles esto a nuestros hijos Madres valientes Y antes de que esto se corrompa más Salvemos la familia Y que ahora ¿Cuál es la respuesta de la iglesia? Esa Vamos nosotros Educar a nuestros hijos Y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios Y con la ayuda de ustedes En Apocalipsis 11-7 Que es nuestro texto De toda esta serie O en la que se basa la serie Está hablando de los dos testigos Que uno de ellos Con seguridad Es Elías Porque Dios va a levantar En la segunda última parte de la tribulación La gran tribulación Cuando el anticristo Entre al templo judío A la mitad de la semana 70 Coloque la abominación desoladora En el lugar santísimo de los judíos Y comienza la persecución del anticristo Sangrienta Cruel Contra cristianos Y contra judíos Va a levantar Dios A dos testigos Uno es Elías Como lo sabemos Porque El último libro Del antiguo testamento Malaquías Termina en el capítulo 4 Con estas palabras Antes que venga El día del Señor Elías regresará ¿Por qué? Porque Elías no murió ¿Se acuerdan? En el primer libro de los reyes Viene una carroza de fuego Y se llevó Elías al cielo Es el único hombre En el antiguo testamento Y Enoch Capítulo 5 de Génesis Son los dos únicos hombres En todo el antiguo testamento Que se fueron al cielo Sin haber muerto Dios los sacó en vida Y se los llevó al cielo Fueron transformados Sus cuerpos Como vamos a ser transformados En el rapto de la iglesia Muchos de nosotros El otro testigo Se debate Si va a ser entre Enoch Porque tampoco murió O Moisés No lo sabemos No podemos especular Pero en fin Estos dos testigos Va a levantar Dios Porque nunca se ha dejado Dios Sin testimonio En todas las épocas Van a ser muertos Van a ser muertos Finalmente Por el anticristo Y dice el versículo 7 Cuando hayan acabado Muy bien ¿Quién es la bestia? Esta es la pregunta Que toda esta serie Que estoy compartiendo Es el meollo del asunto ¿Quién es esta bestia? Porque esta bestia No es el anticristo No puede ser el anticristo Rápidamente Vean las antiguas conferencias El abismo Es el lugar de los Demonios Y tienen un ángel Que se llama Abadón O el destructor Como jefe El abismo Va a ser abierto En el quinto trompeta Apocalipsis 9 Y van a salir Todos los demonios Que están ahorita Encerrados en el abismo Todos los millones De demonios Van a salir Y van a estar Sobre el mundo entero Atormentando A la humanidad Gracias a Dios Que tú y yo Ya no vamos a estar aquí El infierno Es de los espíritus humanos Y el tartaros Es el de los ángeles caídos Si esta bestia Sube del abismo No puede ser un ser humano Que haya muerto Que resucite Y que viva Y que se vuelva a morir Porque no hay reencarnación Pero los ángeles Si han pasado A ser encerrados No se les llama muerte A ellos Porque ya fueron Criados eternos Y ahí están Los que se revelaron En el antiguo testamento Encerrados En el abismo O en el tartaros En el abismo Los demonios Los ángeles En el tartaros Entonces Esta bestia No puede ser El anticristo El anticristo Es una persona Humana Como tú Y como yo Común Y corriente Va a nacer Tal vez De una mezcla De Satanás Violando a una prostituta No sabemos Cómo va a ser El nacimiento Del anticristo Pero tiene que ser Un ser humano Porque en el capítulo 20 de Apocalipsis Va a ser Arrojado Al lago de fuego Y al lago de fuego No arrojas Una computadora Han dicho Que el anticristo Es una computadora Que es un imperio Entonces Tiene que ser Un ser humano Si va a ser Condenado por Dios Al lago de fuego Donde estará Satanás Y el falso profeta Entonces El abismo Es el lugar De los ángeles caídos Algunos Y los demonios La bestia Va a ser un principado Pero antes de adelantarme Apocalipsis 17 Dejemos que la Biblia Nos explique Esto de la bestia Porque la Biblia Se interpreta A sí misma Apocalipsis 17 Versículo 8 La bestia Que has visto Era La bestia Que has visto Era No es Y está Para subir Del abismo Cuando se escribió El apocalipsis Hace dos mil años Reinaba El quinto imperio El imperio romano Fue Babilonia Medo Bueno Asiria Egipto Babilonia Los medos Persas Los griegos Y Roma Era el sexto imperio De la historia Hace dos mil años Y cuando Juan el apóstol Le está escribiendo El apocalipsis El Espíritu Santo Le está diciendo Esta bestia Que tú estás viendo Ahorita No existe Ahorita Era antes En algún imperio Fue La que guió Tal vez Alejandro el Magno A Nabucodonosor Verdad O al faraón de Egipto Pero esta bestia Era Existía Antes Del imperio romano Y no es Ahí lo aclara En tiempos de Juan Esta bestia No estaba en el mundo ¿Dónde estaba? En el abismo No existía Más que en el abismo Pero Va a ser O sea Va a salir Leímos Apocalipsis Apocalipsis 11 7 Pero va a salir Cuando el anticristo Nazca Y se apodere De su personalidad ¿Me van siguiendo? Entonces el anticristo Va a ser una persona Humana Y va a entrar Dentro de él Una Un ángel caído Un principado De Satanás Dentro del anticristo Que se le llama La bestia Y este principado Esta entidad espiritual Dentro del anticristo Es como un guante Tienes la mano Y le metes el guante ¿Verdad? Y el guante Se mueve Pero no es el guante Es quien está Debajo del guante Cuando los reyes Los césares Hitler Mussolini Etcétera Etcétera Dijeron que eran dioses Entonces ellos Ellos eran simplemente Títeres De alguien Que estaba Dentro de ellos Influenciándolos Manipulándolos Aparentando Que eran Lo que no eran Porque la Biblia Nos muestra Claramente Que estas entidades Espirituales Espirituales Tanto demonios Como ángeles caídos Tienen influencia Sobre nosotros Los demonios Son los Que hacen el trabajo Sucio Y se meten De los seres humanos Los principados A los líderes Nada más A los presidentes A los césares A los reyes A los primeros ministros Porque el propósito Es influenciar A través de un líder De una nación Pues a toda la nación Porque cuando un presidente Un rey Un césar Un faraón Lo erigen Como jefe Absoluto Él es La absoluta autoridad Y lo que El poder Que un demonio O un ángel caído Le influya Es el que va A manifestar En las leyes Que dicten Estos gobiernos Bueno Hasta este momento Vamos A ver En Juan capítulo 12 De que forma El Señor Jesucristo Reconoció Que en el mundo Hay una Influencia Operando Satánicamente Desde hace Seis mil años Dice Juan capítulo 12 Versículo 31 Ahora Es Jesús Hablando Es el juicio De este mundo Ahora El príncipe De este mundo Será echado Fuera De quien Esta hablando Jesús De quien Estaba El príncipe De este mundo Será echado Fuera Juan Juan capítulo 14 Versículo 30 Jesús Vuelve A hablar No Habla Leya Mucho Con Ustedes Porque Viene El príncipe De este mundo Y el nada Tiene En mí Lucas Capítulo 17 En el Nuevo Testamento Bueno No es Nuevo Testamento Nuevo Testamento Comienza Con el libro De los Hechos En los Evangelios Lucas 17 Versículo 14 Perdón Mateo 17 Disculpe Mateo 17 Versículo 14 Vean Esta Historia Cuando Llegaron Al Gentío Vino Él Un Hombre Que Se Arrodilló Delante De Él O sea Delante De Jesús Diciendo Señor Ten Misericordia De Mí Hijo Que Es Lunático Y Padece Muchísimo Porque Muchas Veces Cae En el Fuego Y Muchas En el Agua Y Lo He Traído A Tus Disípulos Pero No Han Podido Sanarlo Respondió Jesús Y Dijo Oh Generación Incrédula Y Perversa Hasta Cuando He De Estar Con Ustedes Hasta Cuando Los He De Soportar Traedmelo Acá Y Reprendió Jesús A Quien Al Demonio El Cual Salió Del Muchacho Y Este Quedó Sano Desde Aquella Hora Aquí Tenemos El Caso De Un Espíritu Que La Biblia Le Llama Demonios Y Y Los Tres Años Y Meses Que Cristo Vivió En Este Mundo El Tiempo De Su Ministerio La Mayor Parte Se La Pasó Sacándole Estos Espíritus A Las Personas Que Ahora Los Psicólogos Los Psiquiatras Antropólogos Les Llaman Esquizofrénicos Paranoicos Psicopatas Sociopatas Etcétera Etcétera Califican Las Conductas Anormales De Los Seres Humanos Y Los Clasifican Como Enfermos Mentales Ya Este Lo Podían Clasificar En Este Tiempo Como Una Persona Que Le Dan Como Epiléptico Mira Este Muchacho Verdad Se Avienta En El Fuego Y Muchas Vezes En El Agua El Espíritu Que Estaba Dentro De Este Muchacho Que Quería Hacer Con Este Muchacho Que Se Suicidara Que Se Quitara La Vida Porque Ese Es El Propósito De Estos Espíritus Que Entran A Seres Humanos Producirte Ideas De Suicidio Arrinconarte En Tu Mente Y Decirte Tú Nunca Te Vas A Casar Ya Te Vas A Quedar Para Vestir Santos A Ti Nadie Te Quiere Nadie Todo Mundo Está Contra Ti Paranoia Todo Mundo Me Observa Todo Mundo Producen Rencor Amargura Ideas De Crimen Mata Odia No No Perdones Y Esta Situación Del Alma Dentro Del Ser Humano Le Abre Las Puertas A Estos Espíritus Inmundos Y La Puerta Más Fácil Para Que Un Demonio Entre A Tu Vida Son Dos Uno La Pornografía Es La Puerta Más Grande Para Que Le Abras La Puerta A Un Espíritu Que Entre A Tu Vida Atormentarte De Ahí Viene La Pedofilia Ya Personas En La Pornografía Que Ven Y Ven Y Ven Y Cada Vez Más Experiencias Y Ya Con La Esposa Después Acaban Con Las Mujeres Como Alejandro El Magno Tantas Mujeres Que Tuvo Y Pues Ahora Con Los Hombres Y Pues Ya También De Los Hombres Ahora Con Los Niños Y De Los Niños Saltan A Las Bestias A Los Animales Se llama Bestialismo Que La Biblia Condena En Levítico 18 Levítico Capítulo 20 Hay De La Mujer Que Se Pone Delante Una Bestia Para Ayuntarse Con Ella Maten A La Mujer Y Al Animal Mata Al Homosexual Y A la Persona Con La Que Tuvo Relaciones Con Él Porque Infectan Hay Radiactividad El Pecado Nos Vuelve Radiactivos Cuando Yo Me Que Yo Soy El Que Me Estoy Haciendo Daño No Es Cierto No Es Cierto Una Persona En Estas Condiciones Le Hace Daño Al Hijo Al Amigo Que Tienes A Amiga Que Tienes A Tu Compadre A Tu Círculo En Tu Trabajo Contagiamos Por Eso Entendemos Que Dijo Dios Mátenlos Que Dios Tan In Misericordioso No Todo Lo Contrario Si No Lo Sacan Del Campamento Contaminan A Los Demás Muchachitos Contaminan A Los Demás Niños Contaminan A Los Demás Matrimonios Y Más Vale Que Uno Muera A Que Mueran Cien Personas Tenemos Que Entender La Sabiduría De Dios Vemos Otro Ejemplo Lucas 13 Como Operan Estos Espíritus Tenemos Ya Que Despertar Los Cristianos Y Darnos Cuenta Que No Tenemos Lucha Contra Sangre Y Carne Sino Contra Gobernadores Potestades Principados Huestes Espirituales De La Maldad Lucas 13 Versículo 10 Enseñaba Jesús En una Sinagoga No En el Partido Comunista Dice Verdad Ni En un Antro Ni En un Burdel Ni En una Disco ¿En dónde Estaba Jesús En un Lugar Religioso En la Sinagoga Y había Allí Una mujer Que Desde Hacía 18 Años Tenía Espíritu De Enfermedad Y Andaba Así Una Una Mujer 18 Años Caminando Así Con su Joroba La Pobrecita Encorvada Cuando Jesús La Vio La Llamó Y le Dijo Mujer Eres Libre De Tu Enfermedad Y Puso Las Manos Sobre Ella Y Ella Se Enderezó Y Glorificaba A Dios Vemos Nosotros Que Estos Espíritus Tienen Acceso A Nuestros Músculos A Las Neuronas De Nuestro Cerebro Que Son Millones De Neuronas En el Cerebro Tenemos Circuitos Eléctricos Conectados Se Laman Neuronas Y Estos Demonios Estas Entidades Espirituales Verdad Como Microbios Tienen La Capacidad De Entrar Y Desconectarte Una Neurona De Otra Neurona Y Producirte Locura Neurastenia Múltiples Desórdenes De La Personalidad Psicopatías Etcétera Etcétera Por Ejemplo La Esquizofrenia Que Significa Esquizofrenia En el Gredio Esquizofrenos Mente Dividida ¿Quién es una persona Que tiene esquizofrenia De acuerdo a los psicólogos? Don Pancho Tenorio Porque la mañana Don Pancho Good morning A todos en su casa Ahorita quítame Este chamaco No quiero llegar Es la máscara Que Don Pancho Tiene en su casa Al llegar a la oficina Don Pancho Es otra persona Tiene otra personalidad Hola ¿Cómo están Mis amigos? Ja 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 Sí Sí Y las mujeres Y el alcohol Etcétera Y cuando llega Don Pancho A la iglesia El domingo Alabaré Alabaré Don Pancho Es uno En su casa Es otro En su oficina Y es otro En la iglesia Don Pancho Tiene tres Tiene tres Tiene tres Máscaras Que la psicología Le llama Múltiples Desórdenes De la personalidad Una persona Que no es De una sola pieza Que no eres En tu casa En tu trabajo Con tus amigos En la iglesia Lo mismo Tienes una mente Esquizofrénica Tienes espíritus Operando en tu vida No necesariamente Los espíritus demoníacos Vuelven a la persona Loca Como el galareno No hay espíritus Religiosos Eres una persona Que eres diferente De acuerdo con la persona Que tú tratas Muchos les dicen Hipócritas La palabra hipócrita Significa en el griego Máscara Porque es Los actores En el teatro Antiguamente Salían al teatro Y representaban A Napoleón O a Benito Juárez Yo no soy Benito Juárez Estoy representando Me tengo que poner La máscara Aprenderme la personalidad De Benito Juárez Para representar En el teatro A Benito Juárez Ahí viene la palabra Hipócrita Que significa Actor Actor Entonces ¿Cuántos de ustedes Son actores Falsos Que no son Como son Con los mismos amigos Ni con la esposa Ni con los hijos Ni con los Compadres Ni en la política Se ponen la máscara Que les conviene Ponerse Para ser aceptados Por la sociedad Y ahí es Cuando encontramos Que hay una operación Demoníaca En millones De seres humanos Sin que ellos Lo sepan Y la única forma De ser libre De esto Es arrepintiéndote De tu vida De tus pecados Pidiéndole perdón A tu esposa A tus hijos A Dios En primer lugar Volviéndote a la cruz Con todo tu corazón Y pidiéndole a Dios Que te haga Una persona De una sola pieza Se llama Una impersonalidad Integrada ¿Qué significa? Desintegrado Que desintegras Completamente Tu personalidad Una vez Eres una cosa Con otro ser Es otra cosa En inglés Es otra cosa Estás desintegrado Una persona Integra Es una persona Que es igual Aquí Es igual aquí Y es igual aquí Y cuando estudiamos Todo esto En la Biblia Nos damos cuenta Que estamos En un mundo Muy peligroso Donde esto Va a empeorar El engaño Será mucho 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 Más grande Las mentiras Que oigamos Ahorita Que había Otra pandemia Que el mes Que entra Que por aquí Por allá Estamos en un mundo Donde nos están Bombardeando Para debilitar Nuestras Mentes ¿Cuál es la forma De debilitar Más rápido La mente humana A través Del miedo El miedo Es una emoción Que te paraliza Que te impide Actuar Por ejemplo Para ilustrarlo Ya casi termino En la noche Estamos a la una De la mañana Ahí Calientitos Y de repente Oyes Como que se abre La puerta Y que haces Te quedas así Verdad Que hago Y Y se abre Más grande La puerta Y en ese momento Te entra Una emoción Tan grande Que te impide Ni siquiera Pararte de la cama Y de una forma Más loca Te tapas Te tapas la cabeza Con la cojín Y cuando te lo quitas Pues ahí está el ladrón Lo del asaltante Verdad El miedo El miedo Paraliza Nos impide Actuar Nos impide Razonar Lógica Y coherentemente Hace muchos años En Acapulco Cuando éramos jóvenes En la playa La Condesa Venían unas olas Y esa es la única playa En Acapulco Que tiene como un bajío Así abajo Y donde entras Y no sabes nadar Y viene la ola Y te revuelca No hay donde Te das dos, tres vueltas Se te mete el agua A los pulmones Y te mueres ahogado Y me acuerdo que Gracias a Dios Se enseñaron a nadar Porque yo crecí En Acapulco En el mar Y venía una olota Grandísima Estábamos en pie De la cuesta Y cuando la vi Así volteé Cuando veo la ola Ya la tenía aquí Enfrente de mí Y me quedé paralizado Me asustó tan No supe qué hacer Pues me alcanzó la ola Me dio una revolcada Y yo sabía ya Cómo salir Me enseñaron cómo salir De las olas Darme dos vueltas Nada de respirar Y pude salir Sin poder ahogarme Pero el miedo Paraliza Nos impide actuar Somos un mundo Completamente engañado Los nazis Engañaron a 85 millones De personas Acabó la segunda guerra mundial Y engañaron a químicos Maestros Licenciados Abogados Filósofos No indígenas Ni a personas incultas 85 millones de alemanes Profesionistas Profesionistas Fueron engañados Nosotros fuimos engañados Más de 100 años Con la teoría De la evolución Y le enseñaban Los científicos Los maestros Universitarios Los politólogos Los filólogos Venimos de los animales Sin tener Ninguna prueba Científica Y la creímos Si es cierto Soy un animal Vengo de una amiba Nadie tiene sentido Nadie tiene propósito Para vivir Entonces Come y bebe Como los animales Y es el pensamiento Que actualmente Domina la humanidad Vamos a crear Una nueva super raza De seres Porque somos dioses La tecnología Y la genética Nos han encumbrado Para cambiar el mundo Sin Dios Sin sus leyes No necesitamos Los mandamientos De Dios Ni la guía de Dios No te necesitamos Cristo No existió La Biblia Es un mito La familia No existe Comencemos Por la destrucción Del matrimonio Y de los niños ¿Lo hicieres? ¿Ya se te abrieron Un poquito El entendimiento En esta mañana? ¿En dónde estamos? Para que no seas Ya como un conejillo De indias Y comiences A acercarte a Dios Con todo tu corazón Como en esta mañana Lo puedes hacer Inclina tu rostro Y dile estas palabras Padre Santo Que estás en el cielo Perdóname Perdóname por haber creído Tantas mentiras Por no haberte escuchado A tiempo Y porque en esta mañana Ya no quiero ser igual Quiero volverme a ti Con todo mi corazón Creo que en esa cruz Tu hijo Jesucristo Pagó por mí Derramando su vida Su sangre preciosa Para limpiarme De todas mis maldades De todas mis maldades Que he hecho Desde que nací Donde siendo pecadores Cristo nos amó Y dio su vida Por nosotros Te doy gracias Señor Por tan grande perdón En el nombre de Jesús Amén Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido